Música Entra al siguiente nivel Música Que onda amigos como estan? Bienvenidos una vez mas a este su canal Gil Animation Yo soy Gil, su anfitrión y amigo Y este ya es el ultimo video De esta serie de tutoriales De como riguear a un personaje De perfil Donde vimos Desde como ponerle Elementos al personaje dentro del rig Que hacen que la animacion del cabello Y la falda sea automática Si ya vimos los principios Que hay que seguir para hacer un ciclo de caminado Como riguear un ojo Como riguear una boca Como emparentar la boca Junto con la quijada Para cuando hable el personaje Y quiero cerrar con broche de oro Este es como un pilon De como ponerle una sombra paralela A nuestro personaje Al momento de que hace cualquier tipo de animacion Este ya es un poquito Digamos de postproduccion Entonces vamos de lleno Para empezar con el regalo Que les voy a dar de navidad A todos ustedes Que será Ver lo que es el control maestro Y los sliders Que la verdad Nos ayudan mucho A la hora de riguear Y de animar Sobre todo de animacion Pero bueno Entonces vamos viendo este Ya para terminar Tenemos nuestro ciclo de caminado Ya todos hicieron esto Muy bien Nos vamos a ir A la vista de nodos Si Aquí en la vista de nodos Tengo a Star butterfly caminando Y ya nada mas Ok Voy a A meter Una carta de color Si Recuerden que ustedes Cuando Sacan un render De esto En realidad Lo que tenemos Es fondo negro Si yo le doy click Aquí a la Flor verde Que es el render Pues no tengo un fondo Entonces si yo quisiera Cambiar Ese Fondo A otro color Si en lo que hago Un escenario Pues Le doy click Aquí en el mas Carta de color Y por default Me da Blanco No Y aquí le doy click Y tengo fondo blanco Si quieren que sea Otro color Le damos doble click Al color card Y aquí ustedes Le pueden cambiar El color Al que ustedes Quieran Muy bien Yo lo voy a dejar En blanco Porque Se ve mas bonito Así Le voy a poner Aquí un candado Si Para no agarrar El escenario Y Lo que voy a hacer Acá Es Irme a la librería De nodos Y agarrar Este que dice Apply Peck Transformation Si Arrastrenlo para acá Que es lo que hace Este Peck Transformation Déjenme Voy a poner Acá El Colocar Si Voy a conectar Este A La conexión Azul Si fíjense Aquí tienen Dos verdes Este va El azul Y al momento De que yo conecto Aquí Si Acuérdense Que las cosas Están En lo que está En la Izquierda En lo que es Adelante En lo que está En la derecha En lo que está Atrás Al momento De hacer esto Es como si Tuviera dos veces A Star Butterfly Lo que hace Este Es Crear una Copia Que se va A Animar Exactamente Igual Que este Miren Para yo verlo Voy a conectar Ahorita un Peck Si Con Control P Acuérdense Que crean Pecks Vacíos Si Voy a conectar Esto acá Y fíjense Lo que pasa Si yo agarro Este peg Y lo muevo Para acá Ahí tengo Dos Star Butterflies No Este Entonces Si se fijan Hacen lo mismo Si yo muevo La original Ahí está Se fijan Que se mueven Los dos Al mismo Tiempo Ok Entonces Eso es lo que Pasa Pero Yo No quiero Tener un Clon Ahí De Star Butterfly Yo lo que Quiero Es que Este Este Segundo Me sirva A mi Como sombra Entonces Lo que voy a Agarrar Ahora En mi Verdad En o2 Voy a Agarrar Uno que Se llama Quad Map Que este Lo que Me permite Distorsionar El Clon O la Copia Este Lo voy a Conectar Aquí Del lado Izquierdo Ahí Está Y para Poder Ver Los Controladores Ahorita Voy a Borrar Mis guías Ya no Los necesito Para nada Nada más Las arrastran Para afuera Y Listo Si Ahora Seleccionan El Nodo De Quad Map Le Le dan Click Aquí En Mostrar Control Y Si Ustedes Se Pueden Fijar Me Aparece Este Marco Voy A Esconder Un Poco Mi Color Card Para Que Puedan Verlo Mejor Si Ahí Está Me Muestra Cuatro Puntos Entonces Lo que Yo Puedo Hacer Es Empezar A Hacer Esto Si A Distorsionar Al Clon O A La Copia Entonces Ustedes Pueden Ponerle Y Listo Ahí Como Ustedes Les Gusta Más Si Se Fijan Si Le doy Play Ahí Están Las Dos Entonces Ya Tenemos Lo que Va Venir Siendo La Sombra Si Ahora Si Voy A Volver A Poner El Si Ustedes Ya No Quieren Ver El Control Del Quad Map Simplemente Seleccionen Y Le Voy A Dar Click Aquí Y Ya Se Quita No Voy A Prender De Nuevo Mi Color Card Y Voy A Seleccionar Ahora Un Nodo Que Se Llama Shadow Shadow Si Y Lo Vamos A Meter Aquí Acuérdense Que Si Ustedes Presionan Alt Si Esto Se Conecta Entre El Nodo Y La Composite Ok Pero si Se fijan Aquí Como yo veo Mi Sombra Pues se ven Los pedazos No se ve Todo Transparente Y Y Obviamente Así No Me Sirve Como Sombra No Entonces Lo Que Hay Que Hacer Es Crear Una Composición Si Aparte Pero esta Composición La voy A Cambiar A Que Sea Modo Mapa De Bits Si Como Mapa De Bits Ahí Si Se Vuelve Cuadradita Le Ponemos A Este Sombra Comp Si Y Vamos A Esto es Como Para Fusionar O Hacer Un Flatten De Todos Los Elementos Voy A Conectar Esto Aquí Si Entonces Si yo Le doy Click A La Florecita Se fijan Como Ya Se ve Unido Si Ya Se ve Como Una Sola Imagen Entonces Ya Se ve Fresón Si Y Podemos Todavía Darle Un Poquito Más De De Feeling A Esto Poniendo Un Pequeño Blur Entonces Vamos A Ponerle Aquí Blur Si Vamos A Ponerle Un Pues Cual Cual Les Gusta Más Blur Radial O Blur Gaussiano Ponerle Gaussiano Aquí Si Entonces Voy A Poner Aquí También Si Sombra Blur Este Tipo De Filtros Solamente Se Ven En El Render Si Si Están En El Open GL Que Es La Florecita Gris Aquí Van A Decir Aquí No Se Está Viendo Nada No Entonces Piquenle Aquí Si Y Ustedes Pueden Darle Aquí Pues Más El Blur Ahorita No Se Está Viendo Porque No Le He Puesto Ningún Valor Entonces Le Damos Click Aquí 5 Ahí Está No A lo mejor Un 3 Ahí Está Y Listo Lo que Podemos Hacer Es Ahora Si Si Queremos Ver Mi Animación Con La Sombra Simplemente Le El Video No Pero Bueno También Quería Que Vieran Para Que Sirve Esa Flecha Con Estrellita Ahí Ahí Va Se Está Generando Se Está Generando Si Y Listo No Ahí Está Tenemos Ahora Si Mi Animación Con Su Sombra Paralela Así De Fácil Tenemos Algo Ya Más Trabajado Si Si Le Da Un Plus Y Podemos También Aplicarle De repente Ciertas Partes En El Cuerpo De Star Para Que Se Vea Con Más Volumen Pero Bueno Eso Será Ya En Otro Video Y Con Otro Personaje Espero Que Les Ha Gustado El Video Es Un Video Sencillito Rapidón Para Que Le Den Un Poquito Más De Punch A Sus Animaciones Como Como Dicen Por Ahí Like Candy Que Espero Que Estén Al Pendiente Del Canal Muchas Gracias Por Todos Los Que Han Estado Viendo Y Compartiendo Los Videos Muchas Gracias A Toda La Gente Que Se Está Suscribiendo De Verdad Que De repente Cuando Me Fijo Por Ahí Me Doy Cuenta Que El 60% De Los Que Ven Los No Están Suscritos Los Invito A Más Seamos Trabajando Y Compartiendo El Conocimiento Y La Información Vamos A Hacer Más Y Mejores Series Animadas Entonces Muchas Gracias Por Suscribirse Muchas Gracias Por Compartir Muchas Gracias Por Sus Likes Por Sus Comentarios De Verdad No Saben Cómo Todo Eso Me Ayuda No Olviden Suscribirse Si No Lo Han Hecho No Olviden Darle Clic A La Campanita Para Que Siguiente Pues De Todos Los Nuevos Videos Si Y Denle Like Si Les Gustó Y Si No Les Gustó Pues Denle Dislike No Para Saber Si 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 Algo Por Ahí Me Está Fallando Y Pues Muchas Gracias Los Que Estén Muy Bien Amigos Hasta La Próxima